bien qué tal madridista recordad dejarle que suscribíos al canal vamos a hablar de una cosa que ha dicho Ancelotti y rueda de prensa sobre Nacho quiero hablar un poco de esto porque yo la verdad que últimamente tengo bastante dudas con Militao está haciendo un rendimiento un poco bajo es un gran central pero repito ahora está un poco regular hace cosas extrañas deja mucho espacio y dentro de poco tenemos a la final de Champions contra Liverpool que es un equipo con Luis Díaz Mane y Salah y no se pueden tener errores defensivos en la defensa porque si no te matan entonces me deja a mí esas dudas Militao le preguntar un poco con Nacho por Nacho y dijo Ancelotti que bueno que no descarta poner a Nacho de titular esto es un poco yo creo que para dejarlo caer o simplemente para decir bueno cualquier jugador puede ser titular en la final pero yo creo que sinceramente va a poner a Militao y a Alaba si llega bien a la final a lo mejor es Alaba el que no juega porque no está al mejor nivel y pone a Nacho con Militao pero yo creo que Militao sí que va a jugar en la final aunque repito el rendimiento que está dando a mí me deja bastante dudas y ese miedo de la final ojalá de repente en ese partido recupera su nivel y haga un partidazo como ha hecho muchas veces esta temporada pero me deja a mí esas dudas y la verdad es que Nacho actualmente está un poco mejor que Militao pero repito veremos al final que acaba pasando porque a lo mejor estamos aquí debatiendo entre Militao y Nacho y luego lo que no juega es Alaba porque llega muy justo en su forma física pero bueno veremos al final que acaba pasando dejar vosotros vuestra opinión sobre esto que os parece mejor si Nacho Militao he dejado mi opinión pero bueno repito veremos que acaba pasando ese día